Ustedes llevan todo el día pidiéndolo y aquí estamos en weddings, vamos a ver que conseguimos al 90% de verano y algunos otros artículos, aquí pueden ver, miren mis amores, llaman que muchísimas cosas y no está marcado, pero ustedes ya pueden verificar, todavía tienen muchos artículos súper económicos, solamente tienen que verificar su tienda favorita, estos son artículos que van a salir de $14.99 al 90%, $1.49, muchas de ustedes ya han entrado a sus pueblos favoritos y de $19.99 vas a pagar $1.99, por aquí $19.99, $1.99, esto que está por aquí de $19.99, $1.99 por acá, todo esto también queda en liquidación, verifican porque muchos de estos zapatos están bien, miren estas sandalias que están tan lindas, están súper súper económicas, creo que salen a $2 si no me equivoco, $1.89 es lo que sale y miren qué bonita, está este modelito y este otro modelito por aquí, este sale a $1.89, pueden verificar en sus tiendas favoritas, yo por el momento no ando comprando nada, pero si les dejo saber por si acaso a ustedes les interesa, esta está bien bonita y verifiquen por acá también porque hay chanclas así hasta en $0.50, tienen que verificar, la ropa, la ropa, ropa, miren de aquí está marcado, todo esto está marcado pero hoy cayó al $90, simplemente es que no lo han rotulado, pero aquí hay ropa bonita, camisas, blusones, todo lo que sea de playa cayó en estos descuentos y lo que puedo ver ahí de todas las marcas, large, large, medium, etc. También por acá ustedes pueden verificar, ustedes pueden verificar que también algunos abanicos cayeron en liquidación en Estados Unidos, en Puerto Rico, todavía no he visto que alguien haya dicho que cayeron, pero pueden verificar, entonces algunos juguetes también cayeron en liquidación y algunos de estas marcas, tales como estas cositas, no sé si los gardens completos cayeron, habría que escanear y verificar y algunos de estos envases por aquí para agua, termos, algunos juguetitos también cayeron en ese especial, verifiquen en su tienda, pues hay mucha, mucha, mucha liquidación disponible para ustedes. Verifiquen también lo que les comenté sobre los enmaltes esta mañana, el mediodía, subió el video al mediodía para que ustedes pudieran verificar en su tienda favorita esa compra. Es importante porque te dejo mucha ganancia y con la ganancia puedes comprar alguno de todos estos artículos, si no está rotulado como en este caso, con ese especial, usted busque asistencia, busque ayuda, verifiquen también algunos efectos escolares como estos, también cayeron hasta un 90% de descuento. Entonces, uy, esta me llama la atención para regalárselo a mi mamá, que no tiene fragancia, no huele a nada. Anyway, voy a averiguar qué precio tiene. Entonces, ¿qué más? Vamos a ver si hay más otras cosas. Aquí les pongo todo, todo, todo lo que nuestro grupo de WhatsApp hizo durante todo el día de hoy y la verdad que estoy maravillada con todas las cosas que ustedes encontraron. Miren esta belleza, yo voy a seguir subiendo porque esto fue ya de varios días que ustedes encontraron estas liquidaciones que me interesan mucho, que ustedes vean. Yo les dije, miren, por aquí están los, para el carbón, se los mostré anteriormente, para los mosquitos, $2.49, $1.49 son los Kleenex de estos Puff. Por aquí ya ustedes ven, todo esto que está por aquí ya está al 90% de descuento. Miren, también tenemos, gracias a Sonia que nos envió estos, estos son esquimalitos, estos son galletitas, la chipsahoy, el popcorn, todo esto que ustedes pueden ver por aquí también ya bajó y hoy a un 90% de descuento. Por acá pueden ver todo lo que ustedes escogieron. Miren esto, $3.59, $1.59, estos son plasticinas, estos son acuarelas. Por aquí, por aquí ustedes pueden ver cómo están y ella, María del Mar, nos enseñó, miren, $6.99 este Benetton, $1.29 y recuerden que hay cashback de $3 en iBOTA para ese esmalte, $0.99 y hoy las medidas están mucho más económicas. Ella también nos dio esta foto. Por acá también pueden ver lo que ella recibió luego de su compra. Esto en cashback, iBOTA le devolvió, así que fue ganancia todo lo que compró de $1.55. Damari nos enseñó estos platitos que también consiguió en liquidación desde ayer. Por acá no voy a hablar todavía de CVS, eso será más tardecito, quizás mañana. Por acá quiero enseñarles todo lo que fueron ustedes. Aquí viene nuestra amiga Johancita que adora y que quiere un montón. Miren todas las cosas que se consiguió al 90%. Verifiquen que hay un montón de cosas. En Puerto Rico los coolers y las neveritas no han bajado, no van a bajar porque son cosas que no traen por si son, sino son de la tienda regular. Así que por aquí podemos ver todas las fotos y se las voy a ir compartiendo. Miren los precios de las sandalias. Ahí están, de $18.99, $1.89, de $18.99, $1.69, de $1.69. Hablando de todo esto, gracias a Ivete Luquillo. Laura nos estuvo compartiendo por aquí esta belleza. Miren esto. Elba nos compartió todo esto que está por aquí. Son varios de los que ustedes han visto en nuestros videos y ella, gracias a Dios, nos compartió recibo. Esto ya lo compró en la tienda de San Sebastián temprano en la mañana, pero pueden verificar. Algunas tiendas no los tienen marcados y miren estos precios de $14.99, $1.49. Y por ahí la lista sigue. Quiero que ustedes vean que no es mentira. De $19.99, ella pagó $1.99 de todo lo que compró. Y por aquí nuestra amiga Jenny nos gustó este video en Isla Verde. Wearing de Isla Verde está lleno, lleno. Pero verifiquen porque Wearing de Isla Verde quizás no liquida todo porque es una zona de playa. Esos son partes de su setting regular. Verifiquen bien, pidan precio y ustedes no se preocupen que aquí vamos a seguir compartiendo todo lo que ustedes vean. Ya luego del 90% retiran todo lo del verano. Y estoy segura que luego de, viene lo de, ya pusieron lo de Halloween y lo próximo que sería, sería esto que Jenny pone no va en liquidación. Nada de esto va en liquidación. Así que no lo busquen porque esto no va. En algunas tiendas ya bajaron estos bultos tan bellos que habíamos compartido a $2.49. Por acá Laura nos compartió otra vez toda esta foto. María del Mar componió todo esto y estas sandalias me fascinan. Están bien bellas pero no había mi talla. Marilith, mira, de río hondo. Este Twister Splash que puedes jugar con tu familia. Me encantó. Miren qué bello el bulto. Ahí está. $2.49. Me encanta. Nuestra amiga Jenny, miren qué lindo todo lo que consiguió para el jardín. Todo fue el jardín. Por aquí María Eugenia también nos dio una liquidación de productos de belleza. Es importante que ustedes pasen por su boarding más cercano porque no sabemos exactamente. Por aquí no tenía nada de verano y las ofertas las encontró en la avenida Leonor Roosevelt. Así que miren estos son esquimalitos a $0.79 de Powerade, de Skeeters y de Willers. Por acá pueden ver que también publicaron estas paletas. Marilith nos publicó estas paletitas por aquí y también nos compartió que también hay cosas de liquidación del área de educación estudiantil y por acá. Miren, tenemos por acá. Todo esto Jenny lo compartió y dice que lo compró desde $0.39. Me encanta. Me encanta. El botiquín de primeros auxilios nos dice que está en $5.49. Bueno, miren qué bello el gatito que Jenny consiguió, $0.99. Por acá María Isabel de Ponce consiguió todas estas liquidaciones también en Walgreens. Jenny consiguió esta foto de Estados Unidos de estos Lego de Star Wars. Por acá Laura también consiguió la plasticina y nuestra amiga iluminada también consiguió esta belleza de bulto. Yo las amo. Ya me las había conseguido en el mes de julio, pero no habían bajado en todas las tiendas. Así que gracias a Maddie que me las consiguió en hace un par de meses atrás. Y por aquí también les voy a enseñar lo que iluminada consiguió a los espectaculares precios que consiguió. Y todo esto es en todos los wearings. Tenemos ropa como puedo enseñar en los videos. Y tenemos más tres y tenemos más juguetes. Y Evelyn se fue de cacería para Vega Baja y Manatí y se llevó todo esto que está en este baúl. Qué bello. Recuerden que por ahí vienen navidades y vienen las recogidas de juguetes para los niños. Pobrecitos. Y nosotros siempre hacemos algo especial para que ustedes puedan compartir y ver la bendición. Miren qué bello. Santa María 1.49. Y esto fue Ibi de Guaynabo. Laura nos compartió estos bultos. Joancita sigue echándonos fielos con todas las bellezas que consiguió en Estados Unidos. Miren esto. Ay, me encanta. Qué bello. Me encanta, me encanta, me encanta. Miren qué brutal. Ah, el tip para ella que nos da es que todo lo que se empieza con la letra S está al 90% porque significa que es del Summer. Por aquí también esto lo vi ya en algunas tiendas desde ayer a la noche. Que también todo lo que sea de mosquitos, de sanación de piel y también todo lo que sea el protector solar. Muchos de ellos ya también tienen hasta un 70% de descuento. Entonces pueden ver que yo en Holanda de Atillo nos puso esta fotito con los descuentos que hay en su tienda. Sumo que sería por allá en Atillo. Un dólar con 49. Miren, claro, para aprender el carbón. Un dólar 49. Eso está muy bueno. Y por acá también nos comparten algunas cositas de otras tiendas. Esto fue Beba. Así que mis amores, espero que este video les sirva de algo. Y si es así, no olvides regalarme tu like, activa la campanita y no te olvides de nuestros videos todos los días. Besito. Bye. 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 Gracias.